¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG En esta ocasión voy a hablar de 5 juegos que para mí están sobreproducidos Pero ojo, no me voy a referir a juegos sobreproducidos en donde tienen muchísimas miniaturas que a lo mejor podrían ser sustituidas por figuritas de cartón o componentes de lujo, monedas de metal y demás Voy a hablar de 5 juegos en donde el verse bonito acabó tomando factura del gameplay del juego mismo Entonces estos son juegos que por su estética causan problemas a la hora de jugar Mi top 5 de juegos sobreproducidos Antes de empezar quiero decir también que la verdad es que todos estos juegos que tengo en la lista me encantan son muy buenos y los disfruto bastante pero hay unos problemas muy obvios que hicieron que entraran en esta lista En el número 5 tengo un juego súper bonito, súper divertido también la verdad es que lo disfruto muchísimo Estoy hablando de Xlibris En Xlibris vamos a estar armando nuestra propia biblioteca y vamos a estar moviendo las diferentes cartitas para tratar de armar nuestro estante de una manera estable y que nos dé muchísimos puntos Tiene muchísima atención al detalle, los componentes están súper bonitos todos los meeples personalizados, la verdad es que el juego luce mucho en la mesa y es por eso que me molesta el detallito que tiene El diseño gráfico del juego presta muchísima atención a varios aspectos inclusive todos los libros que aparecen en el juego tienen nombres diferentes y además muy divertidos El juego es un worker placement y tienes que colocar tus trabajadores en diferentes locaciones Cada locación tiene un arte increíble muy grande pero el texto que te dice qué hace cada locación es muy pequeño, difícil de leer y la verdad todo mundo tiene problemas viéndolo y más si tu mesa es grande y tienes un jugador un poco más lejos siempre vas a perder tiempo acercándote a ver qué hace la acción Así que ese es el número 5, Xlibris por sus locaciones con letra súper chiquita Y en el número 4 tenemos a Euphoria Euphoria es un juego donde tú vas a estar influenciando diferentes facciones en una civilización utópica en donde va a haber gente que tiene acceso a agua pero no tiene acceso a comida gente que tiene acceso a comida pero no tiene acceso a agua gente que tiene acceso a drogas pero no a lo demás y demás La verdad es que el juego es muy sencillo y se ve muy bonito sobre la mesa los dados están increíbles y el juego me gusta mucho la verdad es un simple podría decirse worker placement por ahí vas mejorando tu relación con varias facciones para poder ir avanzando en el tablero El problema es que si el tablero se ve muy bonito y tiene una idea de secuencia de cómo debe de ir conectado todo para que puedas entender los procesos sin embargo el tablero es un caos de nada sirve que los recursos estén bien bonitos de nada sirve que los meeples y las estrellitas y el arte y todo sea evocativo si al momento de estar explicando no puedes entender bien que está sucediendo y al mismo tiempo el tablero no ayuda a que tenga una lectura más clara y rápida de dónde están tus oponentes y pues hasta ahorita fueron juegos con un problema muy sencillito de resolver sin embargo estos tres que siguen si tienen muchísimos problemas gracias a su estética En el número 3 tenemos el otro juego de Stonemaier Games y se trata de Tapestry tenemos una reseña de Tapestry aquí en el canal por si la quieres checar pero Tapestry en general es un juego de civilización donde vas a estar avanzando en diferentes tracks del tablero puedes irte por ciencia, tecnología, guerra o exploración y dependiendo de donde vayas avanzando vas a ir desbloqueando nuevos beneficios uno de esos beneficios que vas a desbloquear son edificios que vas a poder poner dentro de una cuadrícula que viene siendo tu capital el hecho de cómo cubras esa capital te va a dar recursos también te va a permitir sumar más puntos durante el juego y pues hay veces que quieres ver cómo van los oponentes para ver si te conviene robarles un edificio sin embargo la forma en que están los edificios es muy difícil por no decir que prácticamente imposible ver al otro lado de la mesa cómo está la cuadrícula de tus oponentes tendrías que pararte y ver y demás eso consume mucho tiempo entonces desde ahí el aspecto visual pues ya empieza a frenar un poco el gameplay sin embargo lo que me parece el peor pecado de estas miniaturas es que si están muy bonitas no vamos a hablar de cómo suben el precio o no es realmente sabemos que los juegos de mesa son un lujo y ya depende de ustedes si quieren gastar o no en dicho juego pero el problema principal de estas piezas es que no calzan perfectamente en la cuadrícula entonces tienes un montón de dificultad para saber si estás cubriendo correctamente si te puede salir un poquito si ya la estás regando tienes que estar muy pendiente de la cuadrícula que está ahí dibujada y eso se pudo haber solucionado facilísimo si la base hubiera calzado perfectamente con la cuadrícula al grado de que hay gente que imprime en 3D y vende las bases también para que no tengas ese problema visual y sea más rápido porque también te tardas muchísimo viendo si realmente pusiste el edificio bien además no ayuda el hecho de que en las reglas se especifica que puedes sacar de la cuadrícula esos edificios para que nada más te ocupen ciertos cuadrados entonces este problema es muy grave y se pudo haber solucionado de una manera súper sencillita en el número 2 tenemos a Everdell un juego que me encanta y que es súper súper bonito creo que esa es una constante de los juegos que tenemos en esta lista que se ven increíbles e impactantes sobre la mesa Everdell no es la excepción ese arbolito, el arte de las criaturas y todo sin embargo tiene muchísimos problemas hablando gráficamente el primero sin duda alguna es el árbol acaba estorbando cierta visibilidad del tablero y siempre pasa que hay alguien que tiene dificultad para ver el tablero correctamente y además es una estructura que no es realmente necesaria ni indispensable para el juego y nomás está ahí estorbando al grado de que más adelante una de las expansiones remueve completamente el árbol entonces para qué lo pusieron desde un inicio nomás para que se viera bonito otro aspecto que puedo criticar mucho de Everdell es el hecho de que las cartas de objetivos son súper chiquitas se ponen precisamente sobre el árbol y siempre hay uno o dos jugadores que no alcanzan a leer lo que dicen y es muy constante el estar preguntando oye qué cartitas ocupo y demás eso se pudo haber solucionado con un poquito de simbología y eso se relaciona con lo siguiente que voy a hablar las cartas de Everdell tienen un problema muy grave y es que permiten crear secuencias donde vas a poder obtener cartas gratis sin necesidad de pagar gracias a lo que ya construiste es aquí donde el problema es tremendo el primer punto son unos circulitos donde tapas con una casita como si ya se hubiera metido ahí el animalito a vivir lo cual es muy ingenioso sin embargo el circulito es súper chiquito y te cuesta trabajo también estar viendo qué animalito es el que va ahí y de todas formas puedes tenerlo ahí pero es tan chiquito que se te puede olvidar la referencia visual y te das cuenta que pagaste por un animalito que pudiste haber metido gratis el segundo problema también es que algunas estructuras se enlazan pero el nombre y todo lo demás se camuflajea mucho con el arte de alrededor entonces debieron haber hecho eso un poquito más claro o simplemente usar simbología que hubiera sido muchísimo más sencillo algo parecido a lo que hizo Seven Wonders Duel para la conexión de las cartas y el juego número uno que a mi opinión está sobreproducido y tiene problemas con el gameplay gracias a eso es Tank Garden aquí en el canal hay una reseña que puedes checar sobre el juego y la verdad es que Tank Garden me gusta mucho lo disfruto bastante pero me frustra en gran medida el hecho de que tenga estos problemas un aspecto muy importante de Tank Garden es la parte visual y todo tiene muchísimos aspectos en tercera dimensión todo esto involucra la puntuación vas a tener tus personajes que dependiendo hacia dónde estén viendo te van a dar puntos por las decoraciones que pueden ver y por los tipos de paisaje que ellos les interesa ver sin embargo aquí es donde están los errores de Tank Garden la primera es todo ese aspecto tridimensional se ve muy bonito pero al momento de estar colocando fichas puedes crear errores puedes perder oportunidades simplemente porque no puedes ver la simbología o porque no puedes ver los espacios disponibles para poner losetas entonces puede que pongas una loseta en el espacio que no era el más óptimo simplemente porque un arbolito te lo tapó o puede que no hayas puesto una decoración donde debías porque no viste que había otro espacio ya que se camuflajea mucho los simbolitos los pudieron haber hecho muchísimo más obvios si no se hubiera visto tan bonito pero hubiera sido más fácil encontrar todos los íconos donde van las decoraciones el segundo aspecto son los paisajes los paisajes cada paisaje tiene un simbolito y un color ahora los colores en Tank Garden se parecen muchísimo hay azules y verdes que son prácticamente iguales pero cada paisaje tiene el simbolito que los visitantes van a querer ver para poder puntuar ahora no habría problema si los íconos hubieran sido más sencillos un triangulito o un círculo o un cuadrado hubiera sido muchísimo más fácil de detectar el problema es que son súper chiquitos y además súper complejos entonces tienes un paisaje súper complejo de una cascada de una ciudad y para el colmo hay paisajes que se parecen muchísimo por lo cual tienes a la gente acercándose a ver qué está sucediendo qué ícono es el que es y de repente te puedes hasta confundir y perder puntos nada más porque no pudiste ver bien qué ícono tenías frente a ti y el último problema es que importa mucho la dirección hacia donde están viendo las miniaturas sin embargo tienes que estar viendo si pusiste bien la miniatura en el tablero si lo giraste adecuadamente dónde tiene la cara si bien es muy claro el frente y la espalda de las figuras hubiera sido muchísimo más rápido y muchísimo más directo que las basecitas tuvieran un piquito que indicara hacia dónde están viendo a manera de una flecha y por esta razón Stan Garden es mi juego número uno sobreproducido lo disfruto muchísimo pero la verdad es que sí le dieron muchísima preferencia al aspecto visual sacrificando y perjudicando aspectos esenciales del juego y de la puntuación misma y bueno este es mi top 5 de juegos sobreproducidos cuéntame aquí abajito qué experiencias has tenido con estos juegos y los has jugado y también si hay algún juego que por verse bonito acabó perjudicando el gameplay no olvides dejar tu like seguirnos en nuestras redes sociales suscribirte para que estés al pendiente de todo lo que estamos haciendo lo que estamos jugando dónde andamos y no te pierdas nada de GNG nos estamos viendo y hasta la próxima nos vemos